Muchas gracias por concedernos amablemente esta entrevista. Es para nosotros un verdadero placer tenerla en nuestra casa poética, nos encantaría que los demás miembros le conozcan, así que, podría platicarnos un poquito acerca de usted, comenzando primero con su nombre completo y lugar de nacimiento, por favor. Hola Carlos, muy agradecida con ustedes, primero por haber sido elegida poeta del mes en el grupo Firmamento de Estrellas y luego, bueno, por esta entrevista. Un saludo a todos los compañeros poetas y poetizas, miembros de este espacio, que nos brinda un lugar donde publicar nuestros sentires, nuestras letras. Me llamo Carmen Antonieta Peña Díaz, soy venezolana, nací en la capital del estado Falcón, en Coro. Esa es mi ciudad natal. Bien. ¿Cuándo comenzó usted a escribir? Bueno Carlos, desde muy jovencita me ha gustado muchísimo leer y como estuve algunos años estudiando interna en un colegio de hermanas salesianas allá mismo en Coro, mucha, mucha actividad de lectura, de escritura creativa y todo eso. Entonces siempre, o sea, desde que recuerdo siempre he escrito en agenda lo que me pasaba, lo que sentía, todo eso. Pero en el 2007, que es cuando salgo jubilada, yo soy maestra y salí jubilada en el 2007, entonces me vi ante un tiempo libre, ya no dedicado a mi trabajo y pude dedicarme más a esto que tanto me apasiona, que es escribir. Entonces ya escribía y publicaba en Facebook, en mi muro y bueno, desde allí empecé a publicar y publicar en el muro hasta que un amigo me incluyó en algunos, en algunos grupos poéticos y me animó a que publicara así en los grupos poéticos. Desde esa vez es que me estoy dando a conocer. Eso fue como en el 2010. Mi amigo Filinto Romero, que también es un poeta muy conocido, es de aquí también de Venezuela y bueno, o sea, de decirte que una fecha exacta cuando comencé a escribir no te la podría decir porque toda mi vida, entre lectura, escritura, todo eso, siempre, siempre, siempre he escrito. Claro, no así en forma como ahora, pero desde que tengo razón, recuerdo, estoy escribiendo. Sí, Carlos, además de poesía, escribo cuentos, historias, reflexiones, narraciones, etc. Tengo por allí un libro de cuentos infantiles que lo estoy puliendo para publicar y mi primera mi primera publicación, autopublicación, fue un ensayo hecho sobre Alí Primera, poesía, canto y revolución, así se llama. Y fue mi primera experiencia publicando y bueno, me ha ido bien, gracias a Dios. Mi fuerte es la poesía, es lo que más me gusta, pero he incursionado y me ha ido bien en esos otros géneros, en los cuentos, en la narración, etc. Aproximadamente, ¿cuántos escritos tiene en su acervo? Bueno, entre poemas y cuentos, tengo como aproximadamente 1.500, 1.500 escritos, más o menos. He publicado en poesía, en libros que he podido publicar, tengo como 600. Y cuentos, tengo un libro de cuentos ya publicado, se llama Esta es la historia, había una vez, hay 95 cuentos y narraciones. Y bueno, sigo escribiendo todos los días, hago algo. Y bueno, tengo varios, varios libros ya armados, en proceso, en proyectos ya de publicación y ahí sigo. ¿Alguna obra publicada por editorial? No, no he tenido la suerte de contar con el apoyo de ninguna editorial pública y económicamente no tengo los recursos para costearme, pues, en la publicación. He recurrido es a la editorial virtual LULU, con la que ya tengo autopublicado siete libros y sigo con ellos. Es una opción dentro de un sistema muy costoso, pues, para las publicaciones. Por medio de ellos puedo adquirir los ejemplares en físico y también puedo, por e-books, también los puedo hacer. Entonces, es una opción, pues. Y por allí mismo, entrando en LULU, pueden adquirirlos quienes estén interesados. Tengo cinco poemarios, un libro de cuentos y un ensayo. ¿Cuál de sus obras es su favorita? Uf, es difícil decirlo. Todas, todas son mis favoritas. Por nombrarte una, gigante que canta, un poema que le escribí al mar. Ojarasca, una poesía que le escribí, que escribí pensando en la vida, en lo corta que es la vida. O sea, poesías que le he escrito a mis nietas, a mis hijos, a mis querencias. O sea, todos mis poemas, todas mis narraciones, todas salen de mi corazón. Y por eso todas, no te puedo dar una específicamente que es mi preferida, porque todo, todos los amo. Todos mis poemas, todos mis escritos, todos mis libros, porque son como mis hijos. Y no te podría dar uno específicamente que es mi preferido. ¿De qué otras actividades gusta aparte de escribir? Soy una lectora empedernida. Y me encanta coleccionar conchas, caracoles, piedras extrañas, piedras raras. Eso me gusta. Y tengo la posibilidad porque vivo cerquita del mar. Cuéntenos un poquito acerca de los sueños que le gustaría realizar. Bueno, Carlos. A nivel de escritora, me gustaría contar con los recursos para poder hacer con comodidad la publicación de todos los libros que ya tengo preparados y listos. De verdad, me gustaría contar con recursos económicos, con un buen equipo, con un buen internet, con todo eso, para poder, que ese sueño se cristalizara de poder publicar, o sea, no estar limitada, o depender de otros para poder hacer las publicaciones que me gustan. Y otro sueño como escritora es que mi experiencia sirva como de impulso a otros, a otros escritores. Hay muchos que, ah, yo quisiera ver mis libros, quisiera ver mis libros, quisiera ver mis poemas, mis escritos en libros, y no se atreven. Hacerlo de manera virtual es una opción y una muy buena opción. Que no hayan ventas, que no hayan, porque yo te digo, yo lo hice más para ver mis poemas en un libro que por las ventas. Las ventas, se necesita un aparataje de publicidad, de tener un blog, tener una página, tener mucho movimiento publicitario para que se puedan vender tus libros. Y uno no cuenta con eso, pues. Pero atreverse, que mi experiencia ayude a otros, atreverse. Que sea mi experiencia el viento que necesitan bajo sus alas para despegar y volar. Y volar, porque sí se puede hacer. Y a nivel personal, un sueño que me gustaría realizar es poder visitar a mis hijos, a mis nietas, que los tengo fuera del país, y los tengo muy lejos. Ya tengo casi 10 años que no los veo, no los abrazo, no los siento. Nos hablamos, nos llamamos, pero no es lo mismo. Hace falta el roce, el toque. Esos son mis sueños. ¿Algo que le gustaría decirle a los miembros del grupo? Bueno, a mis queridos compañeros en letras de este bello grupo, les aconsejo que lean, 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 lean mucho para que se cultiven y para que la inspiración les llegue con más facilidad. Que muchas veces nos bloqueamos como escritores y una buena lectura o salir a caminar, escuchar una canción bonita, nos vuelve a encender las luces para seguir escribiendo. Y que cuando escribamos, lo hagamos pensando en nuestros lectores. Pensando en que a ellos les debemos respeto. ¿En qué sentido? En el sentido de ofrecerles un escrito con calidad. La calidad no está reñida con los sentimientos. La buena ortografía, el buen uso de los signos de puntuación, el buen vocabulario, no está reñido con la inspiración ni con la poesía, ni con los sentimientos, mucho menos. Entonces, yo soy de las que pienso que nosotros nos debemos a nuestros lectores. Porque sin ellos, nuestras letras quedarían en el papel o en la pantalla, en el caso de esta forma de escribir y publicar virtual. Entonces, de verdad, que respetemos a nuestros lectores en ese sentido. Y que pongamos en cada letra, en cada poema, en cada escrito, lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias, Poetisa, por la entrevista. Nos enorgullece mucho el que forme parte de esta plataforma. Felicidades por su talento y le deseamos sinceramente mucho éxito. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes por el honor con que me distinguieron. Y, bueno, siempre a la orden. Siempre a la orden. Gracias de verdad por este espacio, a la poesía, por su atención y dedicación tan amable y tan gentil. Y un placer acompañarlo siempre. Bueno, desde Venezuela, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.